Protestas por la muerte de otro afrodescendiente en Estados Unidos. Cientos de personas se manifestaron el domingo en Brooklyn Center, al noroeste de Minneapolis, Minnesota, donde la policía les disparó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras. Las movilizaciones se producen por el caso de Dante Wright, un joven afroestadounidense de 20 años quien presuntamente fue abatido por la policía. La Oficina de Asuntos Criminales del estado de Minnesota confirmó a la AFP estar investigando la implicación de un agente en un tiroteo en Brooklyn Center, pero se negó a identificar a la víctima. Según el departamento de policía, agentes ordenaron al conductor de un vehículo detenerse por una infracción de tránsito. Cuando descubrieron que tenía una orden de detención pendiente, intentaron arrestarlo. El conductor volvió a su vehículo, pero fue alcanzado por uno de los oficiales que disparó su arma y murió en el lugar. Este nuevo incidente tuvo lugar mientras se lleva a cabo en Minneapolis el juicio contra Derek Chauvin, un policía blanco acusado de la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo pasado en esa ciudad. La muerte de Floyd desencadenó una ola de protestas en todo Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial.